Música Para hacer esta muralla, traiganme todas las manos, traiganme todas las manos, los negrosos manos, los blancos, los blancos, los blancos, los blancos, los blancos. Música 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 Tú todas las manos, los nerviosos manos, ven, los blancos, los blancos, los blancos, los blancos, los blancos, los blancos. Una muralla que vaya, desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa. Hala sobre el horizonte. Cierra la muralla que eres tú. Al corazón del amigo, abre la muralla que voy a alucinar. Cierra la muralla que eres tú. Al corazón del amigo, abre la muralla que enseñó en la flor. ¡Abre la muralla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!